El siguiente programa apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo moteros, dos al pecho y uno arriba. Tengo puesta la camiseta del Encuentro By With Medellín, el Rally Internacional Harley-Davidson y Alto Cilindrae. Corrir a silla aquí. Disculpenme ustedes. Vamos a comenzar con los titulares de las principales informaciones de hoy, miércoles 16 de noviembre del año 2016. Sencillamente los diputados están en contra del sistema de fotomultas y lo califican en otros países. En Cúcuta, diputados del norte de Santander se oponen a fotomultas. Para ellos y para todos es insólito que la autopista internacional de Cúcuta, Villa del Rosario, se deba transitar a menos de 40 kilómetros por hora porque existen cámaras de fotomultas. En Barranca Bermeja fue capturado miembro del Clan del Golfo. En Cúcuta fueron capturados dos delincuentes. Fue capturado un sujeto que violó a sus suegras de 30 años y además capturado violador en Quirón. Una turbo se estrelló contra una buceta escolar. La policía investiga el asesinato de un hombre de 56 años de edad. En Barranca Bermeja, asesinado vigilante de balazo en Lanúcar. Investigan las autoridades. Muy de madrugada el ciclista salió a hacer un recorrido por la autopista. En la autopista a pie de cuesta, en el sector de la Turena, murió atropellado ciclista que no portaba elementos reflectivos ni cascos y tampoco portaba una identificación. Ya están disponibles las plataformas de internet y móviles celulares. En Bucaramanga, por internet y por celular, se pueden diligenciar los cupos para los colegios, según la Secretaría de Educación. Lo que había comenzado como un paseo en familia, terminó en una tragedia. En el embalse de Hidro Sogamoso, así fue como murió ahogado Jason Fabián Cordón Galván, quien después de pescar quiso dárselas de varón y atravesar el río nadando. Se arrepintió porque le faltaba mucho. Se quiso regresar a la otra orilla donde estaban sus familiares, pero no alcanzó y murió ahogado. En Bucaramanga, este extranjero que rueda en moto por la ciudad, captó él, según lo que dice él, dos chicas idiotas que miren cómo llevan el casco. Lo llevan para no despeinarse, pero se llevan a caer. Se les despeinan los dientes y quedan muecas. La madre de la menor llegó hasta las instalaciones del... En Barranca, Bermeca, menor de 12 años, aceptó el falso perfil de una actriz de programa juvenil que resultó ser un hombre que le pedía fotos y videos íntimos en conversaciones mormosas. La niña iba cada rato al baño, lo que causó sospecha entre sus papás, quienes empezaron a investigar con otro perfil falso, se comunicaron con el tipo y quien le pedía un videíto largo y unas fotos así, haciendo cositas mormosas. Durante todo el fin de semana, José Luis Riaño compartió con su familia... En el barrio La Cumbre, antes de suicidarse, se despidió de su familia y se tomó una foto. Pagaba prisión domiciliaria por complicidad en un homicidio, según su propia familia. En Bucaramanga, este canadiense reporta tranchista sin respeto por las normas de tránsito que se ubica en una zona prohibida en la avenida La Rosita, que para a hablar por celular y a invadir la zona peatonal y la zona vehicular, lo que puede causar un accidente de tránsito. Este norteamericano, este canadiense, perdón, así lo requirminó. Señores, en el sitio está parado. Desde el viernes pasado, las autoridades reforzaron la seguridad en puntos neurálgicos... En cuatro ciudades del área metropolitana de Bucaramanga, la policía reporta 737 capturados, incautan drogas, retienen menores, inmovilizan motos y suspenden licencias. Justo y la preocupación se han apoderado de los habitantes de la ciudad de la LD. Luego de que se conociera un fallo del juzgado 13 administrativo de Bucaramanga, fallo del juzgado 13 administrativo, ordena a la alcaldía demoler viviendas de 23 hectáreas que invadieron la ciudad de la LD, lo que construyeron de forma ilegal invadiendo terrenos, y dice que comprando lotes que no eran de ellos, ahora se quedarán sin casas. Así fue como este mototaxista afanado, violando las normas de tránsito, resultó accidentado por utilizar el carril contrario, por meterse en contravía, más abajo, 100 metros abajo de Colseguros Norte. Comenzamos con las más importantes informaciones del día, ¿a quién impacta el defensor de la familia del transporte? Gracias a Dios, en Cúcuta, el abogado Edvald Cárcel, los concejales y los diputados pusieron el dedo en la llaga, porque en Villa del Rosario implementaron las cámaras de fotomultas en plena autopista internacional, una autopista que están ampliando a dos carriles más, o sea, queda a cuatro carriles cada canal. ¿Y qué pasa? Pusieron unas cámaras de fotomultas, dice que a 40 kilómetros por hora en plena autopista. Qué insólito, qué abejas y qué idiotas estos alcaldes que piensan en sacar plata, pero plata para otro, porque el 80% del producido por las cámaras de fotomultas es para el operador de las cámaras y sólo el 20% para tránsito de Villa del Rosario. Sencillamente los diputados están en contra del sistema de fotomultas y lo califican, en otras palabras, como un asalto al ciudadano. Estábamos demorados en convocar este debate. Yo pienso que es una vía, sobre todo en Villa del Rosario, es una vía nacional con carácter internacional que se amplió a seis carriles con el propósito de agilizar la movilidad y hoy con las fotomultas, al contrario, se ha atascado el tránsito. La mayoría de la gente está buscando las vías alternas donde no estén las cámaras y no es la manera, no es la manera. Independientemente de todo, creo que se está violando todo el código de tránsito, todas las medidas como se debe tomar. En Norte de Santander se aplica el sistema en tres municipios, los Patios, Ocaña y Villa del Rosario, concesionados a distintos operadores y sin embargo, el que levantó más ampolla fue el entregado en Villa del Rosario, pues la proporción de ganancia es de 80% para el operador y 20% para el municipio. Qué idioteces, qué estupidez es la de esos alcaldes o qué negociazo, porque muchas veces muchos alcaldes negocian o directores de tránsito, yo le doy el 40% a usted, pero déjeme ganar el 80%, lo que significa que a mí me queda el 40% y a usted el 40% y al municipio le va a quedar el 40%. Entonces los alcaldes y los directores de tránsito quedan pensionados. ¿Qué negociazos, qué serruchazos como el que hicieron en Villa del Rosario, el que hicieron en Florida Blanca, el que hicieron en La Dorada Caldas, el que hicieron en la vía entre Ciénaga y Barranquilla, que también es otro partidero de gente de forma increíble en una vía nacional, cuando no pueden legislar en vía nacional y solamente lo puede hacer el Instituto Nacional de Vías, el INVÍAS y el Ministerio del Transporte, nadie más. Si usted quiere aprender a manejar, aprenda a manejar, ¿pero en dónde? Aprende a manejar con licencia del Grupo Manejar, curso de conducción con licencia, no le dan licencia si usted no hace el curso, 683-2500 del Grupo Manejar, es importante que la licencia de conducción se la entregan solamente a los que hagan y aprueben el curso, 600 mil pesos para conducir moto, para conducir carro, para conducir tractomula, para conducir camión ya tiene o conducir vehículos de servicio público o otros valores, pero saca la licencia para conducir carro con el Grupo Manejar. En Barranca Bermeja fue capturado un sujeto del Clan de Golfo, que también ya había sido capturado en Cúcuta por pertenecer a una banda criminal, se había volado de Cúcuta y Villarrosario, donde ejercía su acción delincuencial y se había refugiado en Barranca Bermeja, lo capturaron en Barranca Bermeja. También en Cúcuta fueron capturados dos delincuentes, uno por atracador y otro por rata. Fue capturado otro sujeto que violó a su suegra de 30 años, ¿qué tal el yerno violando a la suegra de 30 años? Y capturado ese violador. En Girón una turbo se estrelló contra un transporte escolar. Este es el resumen judicial que presenta Juan Jacobo Lozano de Oriente Oro Noticias del Canal Tron. Alias Aldir, presunto expendedor de narcóticos del Clan del Golfo, fue capturado en una zona de tolerancia del barrio El Callejón de Cúcuta. Según la investigación adelantada por la policía, este sujeto había huido a Barranca Bermeja para escapar de las autoridades que lo buscaban por los delitos de tráfico y venta de estupefacientes. Sin embargo, hace algunos meses habría vuelto a la capital de Norte de Santander para retomar la actividad ilícita. Un hombre de 35 años fue capturado en el barrio Magdalena de Cúcuta, donde se escondía, pues era buscado por el delito de homicidio en el grado de tentativa. Otro sujeto de 24 años también cayó en poder de las autoridades en el barrio La Primavera. El sujeto era buscado por el delito de fabricación y tráfico de armas de fuego. Este individuo, minutos antes de la captura, había robado a una mujer. En el barrio La Esperanza del municipio de Los Patios fue capturado un hombre de 25 años, sindicado de haber abusado sexualmente a su suegra, de 38. De otra parte, en el corregimiento La Parada de Villa del Rosario, fue capturado un individuo de 30 años por el delito de acceso carnal abusivo, con menor de 14 años. Esta tarde, un furgón quedó sin frenos y colisionó contra un bus escolar que alcanzó a impactar un automóvil que se movilizaba en la vía que comunica Bucaramanga con Girón, en el sector del barrio Juan 23. El exceso de velocidad y una posible falla mecánica en la turbo provocaron el hecho que dejó pérdidas totales. El flujo vehicular se detuvo por completo por cerca de una hora. ¿Qué tal toda esa cantidad de accidentes y qué tal esos sujetos que violó la suegra? Lo que faltaba. Saludo, Montero, a esta hora para Erwin Bueno Rondón. Decoraciones en yeso, acabado, reforma en general, espaturados, cubiertas de policarbonato, cielorazos en dryball y superboard. Carrera 61, número 6026 del barrio Santa Inés de Florida Blanca, está Erwin Bueno Rondón. Teléfono celular 315-739-8213, si usted necesita sus servicios. Y también, Fort Plach y Pichapa y Santanderiana de Casco, no tienen unas espectaculares promociones para los motociclistas. Las pardillas y defensas originales para las Pulsas, para las FZ, para las CBF Honda, también para las Suzuki, para las Yamaha, para todo tipo de motos y cualquier marca. Las ACT también en nuestros almacenes encontrarás accesorios de calidad para tu moto a los mejores precios del mercado. Y además, no le cobran por la instalada como le cobran en otros almacenes. También hay cascos de todas las referencias, de todas las marcas, cascos, guantes, chalecos reflectivos, chaquetas, impermeables, todo lo que necesite con todos los accesorios. En la carrera 18, calle 48, también encuentra la colección de cascos certificados por Plach y Pichapa y Santanderiana de Cascos. En Barranca Bermeja fue asesinado un vigilante. Lo encontraron muerto sentado de un balazo en la nuca. Policía investiga el asesinato de un hombre de 56 años de edad, de oficio vigilante de una empresa ubicada en la carrera 36C, con 64 del barrio La Esperanza. Según las primeras versiones, el homicidio se habría registrado en la madrugada de este martes, cuando vecinos del sector alertaron al cuadrante sobre el cuerpo del hombre que yacía sentado y sin vida, con un orificio de bala en su nuca. El hombre fue identificado como Rodrigo González Herrera, oriundo de Barranca Bermeja, quien hacía más de tres años trabajaba en esta empresa. Personal de la SIJIN realizó el levantamiento del cuerpo e investigan los posibles móviles de este asesinato registrado en la comuna 5 de nuestra ciudad. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, saludo motero a esta hora para Rapi Tortuga, mensajería especializada a pago de servicios trámites bancarios, para Pedro Flores, que nos está sintonizando en este momento, muchas gracias. También quiero saludar muy especialmente al médico de Confenalco, un médico general que es oriundo de San José de Miranda, al doctor Julio. Doctor Julio, un placer saludarlo, gracias, porque gracias a usted, doctor Julio, mi hombro está perfecto, gloria a Dios. Usted es un instrumento de Dios, es un ángel de Dios, para que me diera sanidad en este hombro. Yo ya estaba con problemas para levantar este brazo, pero gracias a las inyecciones que me puso con un medicamento especializado, una terapia neural, me la hizo el doctor perfecto, ya estoy mejorando, doctor, gloria a Dios. Y Dios lo sigue haciendo un instrumento y lo bendiga de muchas maneras y a muchas personas utiliza instrumento para que sean su bendición también. Se lo declaro esas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder de su Santo Espíritu. Seguimos, en Espumas de Santander, usted puede renovar el colchón. Si a un colchón por lo menos le vale 1.200.000, cómprenlo en Espumas de Santander en cualquiera de las direcciones que le voy a decir que se lo dejan a mitad de precio. ¿En dónde? En Cañaveral, Centro Comercial de la Florida, local 315. Si usted vive en Piedecuesta, Florida Blanca, Ruitoque. Si usted vive en el centro de Bucaramanga, en la calle 36 con carrera 25 o en la calle 36 con carrera 24, también está Espuma Santander. Si usted está cerca de Cabecera, pues también lo puede comprar. ¿En dónde? En la calle 48, carrera 35. O en el kilómetro 2 de la vía al mar. Renueve sus sueños con Espumas Santander. Seguimos. Murió atropellado un ciclista que no portaba elementos de protección, no portaba casco, no portaba ni cédula. A la una de la mañana transitando entre el oscuro y lloviendo, por Dios, ¿qué taxista lo iba a ver? El taxista la atropelló sin querer, lo mató. El taxista se asustó, se fue para su casa y le llamó él mismo, llamó a la policía y dijo que había atropellado a una persona y que de pronto estaba muerta. Pues la placa se le había quedado en el lugar donde atropelló al ciclista. Pero esto es un llamado a atención para que los ciclistas y los motociclistas utilicemos prendas reflectivas de noche, utilicemos los ciclistas, la luz en el casco, no la luz abajo, debajo del sillín de la bicicleta, sino arriba en el casco. Armarremos la luz ahí para que nos vean, porque si no nos ven, nos fregamos. ¿Qué es lo que dice la información? Muy de madrugada el ciclista salió a hacer un recorrido por la autopista, pero minutos después de estar pedaleando, fue arrollado por un vehículo de servicio público. Un vehículo taxi arrolla en el sector del primer retorno de la vía que conduce de Florida Blanca a Piedecuesta, sentido norte-sur, hechos que son materia de investigación, ya que el taxista huye del lugar de los hechos. Horas después, el taxista se entregó a las autoridades para responder por los hechos. Y en Piedecuesta llama al 123 informando que él había estado en un accidente de tránsito que requería la presencia de la policía, llega el cuadrante, él se entrega y es presentado ante la fiscalía. Quien le hace la inspección de cadáver y conoce el caso es Tránsito Municipal de Florida Blanca y la fiscalía hará lo correspondiente con la investigación sobre los hechos como sucedieron. Las autoridades hicieron algunas recomendaciones a los ciclistas para evitar que se repitan estas situaciones. Que utilicen todos los elementos de protección como es el casco y que tomen las medidas correspondientes de autoprotección cogiendo la orilla, no yéndose por la mitad de la vía ni haciendo cruces peligrosos que en esa autopista los vehículos andan a altas velocidades y causan estos accidentes. También invitaron a los conductores para que aprendan a compartir las vías con las bicicletas más ahora que se adelantan campañas para que este medio se convierta en una alternativa de transporte en el área metropolitana de Bucaramanga. La situación, el ciclista parece que todavía permanece su cadáver en la morgue del Instituto de Medicina Legal y Cienso Forense porque al parecer no tenía ningún documento. ¿Qué me decía? Vamos con las menciones comerciales, por supuesto. Si usted quiere estrenar en diciembre, puede estrenar en diciembre en almacenes americanos y también usted puede comprar por las tiendas virtuales la ropa que quiera comprar. En almacenes americanos lleve pantalón y camisa por 40 mil pesos, pantalón para obre por 20 mil, camisa por 20 mil, blusas y vestidos para dama por 20 mil pesos en la calle 34, 1868 en el centro. También en almacenes americanos, o perdón, en la tienda pantalón de hombre, ya les dije, camisa por tanto, blusa de dama por tanto, en la calle 34. Y en esta tienda virtual usted también puede pedir la ropa por internet, más barata, los vestidos. En la tienda virtual Iloa, de Shibby Shop, no del otro, lo anterior. No, perdón, no lo copio. Bueno, más adelante entonces la vamos a colocar para que usted entre a la página de Facebook. Shob. Bueno, ahí está, Idoa Shob. Más adelante la vamos a colocar. Seguimos, saludamos a mi amigo de la droguería económica en la carrera 26 con calle 34. Al, carajo, ay, ¿cómo se llamaba este muchacho? ¿Cómo se llama, perdón? No, boté, boté donde estaba el hombre. Bueno, al dependiente ahí de la droguería económica en la carrera 26 con calle 34, que está en la sintonía. La Secretaría de Educación de Bucaramanga del gobierno de los ciudadanos de Rodolfo Hernández tiene una importante oportunidad para los padres de familia que no hayan podido matricular a sus hijos. Eso sí, no busquen cupo en la normal, ni en el Salesiano, ni en el INEM, ni en los colegios de la Ciudadela porque ya no hay cupos. Hay cupos en otros colegios, pero usted no puede permitir que su hijo se quede sin estudiar porque sí hay cupos, usted lo puede tramitar desde el computador en su casa o por su celular. Ya están disponibles las plataformas de Internet y móviles celulares para acceder a los cupos escolares de Bucaramanga. En la página web de la Alcaldía se encuentra el link que le permitirá a los padres de familia diligenciar los formularios virtuales. Pueden ingresar a la página web de la Alcaldía de Bucaramanga y en el link que dice inscripción, inscripción cupos colegios, allí pueden hacer el link y encuentran de una vez la información y las instrucciones para el formulario. La plataforma estará disponible hasta el 30 de noviembre. La Alcaldía de Bucaramanga espera asignar 7.000 cupos escolares en esta segunda convocatoria. Muy importante, colegios como San José de la Salle, como Escuela Normal Superior, como Gabriela Mistral, como Liceo Patria, no tienen ya oferta de cupos. Los estudiantes, en condición de discapacidad y talento especial, deben presentar su certificado que los acredite como tal, para que tengan prioridad en la asignación de cupos escolares. Llega Bucaramanga, el baile del año. La fiesta de aquellos diciembre con la única, la original, la Villos Caracas Boys. La Big Band del Nuevo Milenio, los melódicos de Venezuela. Y la salsa con la selecta orquesta, homenaje a Héctor Labó. Semper, viernes 18 de noviembre. Boletería Ticket Shop, en tiendas Oxxo. Preventa con el 15% de descuento hasta el 16 de noviembre. ¡Cumbia, cumbia, rica para ti! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Nacida en las olas Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al letal, venga a las papelerías Granero Lintal y Papelerías El Tuís, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espoma Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En el transporte ilegal. Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje. Para que viaje tranquilo, sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Forplas. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita, 1815. Forplas. Vive dulce, sueña dulce, vive en Florida blanca, su gente y sus costumbres. Vive dulce, sueña dulce, es mi fiesto la canción, es cultura que sabe a diversión. Vive la alegría de mi gente, vive un nuevo aniversario dulcemente. Vive una nueva canción que sale del corazón y en el cerro del Santísimo Levanta una oración. Vive dulce, sueña dulce, vive en Florida blanca, su gente y sus costumbres. Vive dulce, sueña dulce, es mi fiesto la canción, es cultura que sabe a diversión. Vive la alegría de mi gente, vive un nuevo aniversario dulcemente. Vive una nueva canción que sale del corazón y en el cerro del Santísimo levanta una oración. Vive dulce, sueña dulce, vive en Florida blanca, su gente y sus costumbres. Vive dulce, sueña dulce, es mi fiesto la canción, es cultura que sabe a diversión. Saludo motero a esta hora para todos los amigos que nos sintonizan. Saludo motero a mi amigo Manuel Antonio Caro y a su bella esposa en San Antonio del Táchira. A esta hora desde Bucaramanga, Colombia. Un saludo especial para ellos, también para su viejo y para la reina hermosa que maneja moto, llega en su pequeña moto al colegio. Es una niña que tiene un poquitico más de 10 años. Es una niña hermosa, la vieja de Manuel Antonio Caro y Yurley, que trabajan en una agencia de viajes en San Antonio del Táchira. Un saludo motero para ellos. También saludo motero a esta hora para Fernando González, el agente de tránsito de Bucaramanga que está en la sintonía. Para Martín Abrín Berlal, de una empresa de productos Nanoplus. Para mi amigo Alberto Hernández, satélite, mi cuñada Viviana Guerrero. Para la señora Divaluz Beltrán. Para el Gato Félix. También un saludo para mi amigo Oscar Alarcón, del Canal Tro, que nos está sintonizando a esta hora de impacto. También mi amigo John León. Muchas gracias, Álvaro Quique Delgado Galvis. Torto lo que está en la sintonía en este momento. Muchas gracias. Veamos a continuación cómo fue que en el embalse de los Ogamoso, un pescador, un muchacho que se había ido de faena de pesca divertida o por diversión, se lanzó a las aguas del río después de la jornada a tratar de atravesar el río pescando y a mostrarle a su novia que él era un varón y a su familia. Se cansó. Cuando quiso regresarse para la otra orilla, no le alcanzaron las fuerzas. El río lo cogió en una corriente o en un remolino y el muchacho se ahogó. Lo que había comenzado como un paseo en familia terminó en una tragedia. Jason Fabián Cordón Galván estaba con su papá, los tíos y su novia pescando a orillas del río Sogamoso, en el sector conocido como La Playita, en límites del municipio de Betulia. Aunque le habían advertido sobre el peligro de enfrentar la corriente, el joven tomó la decisión de lanzarse al río. Teníamos que cruzar para llegar a la casa, pero el muchacho decidió irse nadando y en un momento a otro no alcanzó a llegar al punto donde tenía que llegar y le dio por devolverse hacia donde nosotros estábamos y el río lo arrastró. Cuando nos dimos cuenta, ya el río lo tenía en la mitad y no teníamos con qué sacarlo de ahí. Luego que Jason Fabián Cordón se sumergiera por completo en las aguas del Sogamoso, no lo volvieron a ver hasta casi 24 horas después, cuando lograron rescatar el cuerpo. Apoyo a los bomberos de Betulia y toda la policía de rescate llegara para que empezara la búsqueda, pero el tiempo estaba difícil. En esos momentos empezaba a llover y ya se hizo tarde, ya tocó esperar el lunes, la mañana para que salieran a buscarlo, pues gracias a Dios se encontró rápido. La familia dice que la muerte de Jason se debe a una necedad suya, de la que no pudieron hacerlo cambiar de opinión. Yo me salí y dije, no, el río está pesado, está difícil, no nos metamos acá porque está difícil. Y ya un primo de ellos le había dicho lo mismo, muchacho que pues conoce el sitio y ya había nadado y dijo, no, está difícil, pero no, 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 no se escuchó en el momento que se tiró. El joven vivía en el barrio La Cumbre con su familia y se dedicaba a diferentes trabajos con yeso. El cuerpo será velado en la funeraria San Pedro de Bucaramanga. Difícil, muy dura esa situación. Saludos a esta hora a mi amigo Multiservicios Fabián en la calle 33 con carrera 12 y 13, donde hacen todos los servicios para la zapatería, le arreglan los cierres de la maleta, le cambian las correas, le arreglan los zapatos, le cosen los tenis, le pegan las velas, todo. Mi amigo Multiservicios Fabián. También para Mayra Alejandra Rivera Gómez, para la doctora Kelly Gómez, Secretaría de Tránsito de Florida Blanca, de Pidecuesta. Para Yurley Godoy en Girón, San Antonio del Táchira. A la doctora Yadi y su esposo el coronel, quienes están en sintonía de la escuela practicar y a todos los trabajadores de practicar. También a Xiomara Govenaga Carbona, al publicista Ember Arias, que también nos está sintonizando. A Óscar Fonseca, de Canal Trodel, organizador del Baile del Año. A mi amigo Vladimir Ardila, de Club GS Santander, que también nos está sintonizando. Saludamos a la señora Elisenia y a Paloma, dos indígenas de la comunidad Barí, creo que es en la comunidad de la zona del Catatumbo, que están en la sintonía. También a la ingeniera Maher, a Yur, Yur Ledison, que es un trabajador de Oro Noticias del Canal Trodel. A Miguel Quiceno, agente de tránsito del Departamento de Policía de Santander de San, policía de tránsito. A mi amigo en San Antonio del Táchira, un señor que fue alcalde de San Antonio del Táchira, que es motero empedernido, un gran colaborador, un gran amante de ayudar a los colombianos. Y gracias por toda la ayuda, por toda la colaboración que le presta José Velázquez. Desde aquí, desde Bucaramanga, Colombia, y este es su programa de televisión Impacto, quiero presentar mis respetos y la gratitud al señor William, que está en sintonía en este momento. Dios le bendiga por todo lo que hace por nosotros los colombianos. También quiero presentar un saludo a John León del Canal Trodel, a mi amigo Álvaro Prieto, un experto en telecomunicaciones, al Gato Félix, a Viviana Guerrero, mi cuñada, también a Martín Abril Bernal, al doctor, a un gran médico amigo que trabaja en la clínica Confenalco, que le presta servicios a Famisanar, al doctor Julio Roa, de San José de Miranda, un hombre que tiene el corazón de Dios, es un instrumento de Dios para ayudar a los demás, como me ayudó a mí con esa terapia neural, para ayudarme a sanar del hombro. Muchas gracias, doctor Julio, de verdad que estoy muy agradecido, me siento totalmente aliviado. Mire, ya puedo levantar el brazo, doctor, de lado, de frente, hacia atrás, lo puedo hacer. Doctor Julio, Dios le bendiga. Muchas gracias por todo lo que hace por mí y por lo que hace por mucha gente. Usted sí tiene el verdadero juramento hipocrático, que la medicina no es para hacer plata, sino es para servir a la gente. Dios le bendiga y le multiplique bendiciones en salud y prosperidad a usted y a toda su familia. Seguimos en impacto, veamos a continuación cómo en Bucaramanga un extranjero que rueda por las calles de la ciudad le molesta, como me molesta a mí y a todos ustedes, que haya gente irresponsable que viole las normas de tránsito, gente irresponsable que piense más en que se le daña el peinado, en que se le daña el maquillaje y que no lo van a ver los muchachos bonitas, si no se colocan bien el casco como estas dos viejas brutas que en moto se ganaron el llamado de atención de este extranjero. Él va circulando por una de las calles céntricas de Bucaramanga y cuando le diera ese llamado de atención a las motociclistas. Señorita, mira, oiga, 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 mira, para que cierre el casco, para por traer el pelo, para por traer la cabeza, amarra el casco, amarra el casco. Cuando cae en el piso para romper la cabeza. ¡Santo cielo! Bien, bien por este extranjero canadiense. En Europa y en Canadá y en Estados Unidos son muy estrictos y la gente usa casco y por eso son sancionados duramente. Y a él le molesta, como me molesta a mí, que la gente piensa que es que si pone el casco bien, se va a despeinar, se va a dañar el maquillaje. Pero me imagino, estas viejas como van a quedar muecas algún día, con una chaguara aquí en la cara. ¿Por qué? Porque no usan el casco de manera apropiada, sino lo usan, es como cachucha. ¡Ay, Dios! Bien, nuestro amigo Víctor. Veamos ahora cómo en Barranca Bermeja, una niña de 12 años, le aceptó la amistad a una estrella de la televisión del canal Discovery, creo que, perdón, del canal, ¿cómo se llama? A una estrella de la televisión que supuestamente era la niña, pero resulta que es un tipo que se hace pasar por la actriz esa, le va pidiendo fotos, le promueve, mejor dicho, nunca se identifica como un hombre. Hace meter a las niñas que las va a llevar, que las va a premiar, que le va a regalar esto, que le va a regalar aquello, que por favor se escondan en el baño y que hagan un video con el celular, lo suban al Facebook y se lo envíen a él. Bien, pues este miserable hacía eso, como hacen muchos, con perfiles falsos que le veían fotos y videos morbosos a niñitas, que a quienes convencían y que supuestamente le iba a entregar y le iba a hacer llegar regalos. La mamá se dio cuenta de que por qué la niña estaba sospechando que por qué la niña se metía cada rato al baño. Cuando le preguntó, la niña no le quiso decir, hasta que por fin ellos supieron la contraseña del Facebook de la niña, le habían tener el Facebook, pero si ellos sabían la contraseña como deben hacer todos los papás. ¿Y qué pasó? Creó la mamá un perfil falso, también le mandó la solicitud de amistad al tipo y así descubrió que no era una actriz de películas o de temas infantiles, sino era un degenerado, depravado sexual. Ya pronto lo van a capturar. La madre de la menor llegó hasta las instalaciones de Enlace Noticias con el firme propósito de poner en sobreaviso a los demás padres de familia en Baranca Bermeja. El caso sucedió al nororiente de la ciudad. La menor de 12 años de edad aceptó, según sus familiares, el perfil de Daniela Fácil Lorenzo, con fotografía de la actriz de Disney Channel, Carol Sevilla, del programa Soy Luna, aprovechando el éxito de este programa juvenil. La menor, en un día de chat con el hombre, accede a brindarle información personal e íntima. Ingresamos porque la vimos ahí en el celular, ingresamos al messenger de ella por el celular del papá y nos dimos cuenta de la conversación que estaba teniendo con este hombre. Ella había eliminado algunas conversaciones porque el señor o la señora dueña de ese perfil le dice a ella que por favor vaya eliminando todas las conversaciones, en cual le pide que le mande videos íntimos a cambio de un celular con datos. La madre de la preadolescente asegura que notó su comportamiento extraño ingresando en repetidas ocasiones al baño. Al día de ayer, que tuvo acceso al celular, ella se contactó con él, empezaron la conversación, como nosotros tenemos la contraseña porque esa fue la manera en que nosotros le permitimos a ella tener el Facebook, que ella nos diera la contraseña y así viene siendo. Asegura la mujer que luego de esto, por medio del Facebook de una familiar, se hicieron pasar por una niña y lograron corroborar que se trataba de un hombre. Luego ingresé por otro Facebook, envié la solicitud al señor y me la aceptó y de una vez pide fotos, pide videos y le dice que va a dar celular y todo eso, entonces es como un llamado de atención. Al revisar los contactos del perfil de esta persona, aparecen cientos de niñas en edades promedio entre los 9 y 16 años, estudiantes de instituciones educativas públicas de la ciudad. Yo caí en este error porque pensé que era suficiente con que yo tuviera la contraseña, pero nuestros hijos van volando y nosotros ya no vamos al ritmo de ellos, ya vamos a paso más lentico y ellos van volando, entonces no permitir esto porque hay mamitas que no tienen la contraseña, en el momento él invita y ellas se van, entonces por favor no seamos permisivos con estas clases de cosas. Yo ya tomé y hice mi tarea en mi casa, no debo de permitirlo, pensé que teniendo la contraseña yo podía salvar a mi hija de cualquier cosa de estas y mire que se me salió de las manos. El temor de la familia de esta menor es que el dueño de este perfil falso logre su cometido con otras menores de edad de la ciudad, a quienes sus padres les permiten sin control el acceso a las redes sociales. Este caso ya fue puesto... Ya saben, ya, ese caso fue puesto en conocimiento de las autoridades y en los próximos días les voy a pasar la noticia de la captura de uno de estos sujetos. Saluda al comandante de policía de tránsito de Bucaramanga, del área metropolitana, al señor intendente Coronado, que está en la sintonía, al señor comandante de la policía de tránsito de Girona y al señor comandante de la policía de tránsito de Piedecuesta, al intendente José Landines, Landines Arrieta José, que está en la sintonía. En Carbón y Leña, usted puede comer delicioso. ¿En dónde? En Carbón y Leña, Terraza Bar de Girona, en la entrada al barrio El Poblado de Girona, vaya, allá es barato, donde en toda la entrada del Poblado, saliendo de Puente Loco, ahí está Terraza Bar Carbón y Leña de Girona. Los martes y los jueves, allá y en el Parque Turbay, en Piedecuesta y en el Mutis, puede celebrar con nosotros los cumpleaños, los aniversarios, los eventos empresariales, pero es importante que usted llame a este teléfono, 315-434-8821. Por cada dos comidas rápidas especiales, le obsequian una hamburguesa a un perro sencillo, para que usted disfrute todo en Carbón y Leña. En Barrancaba, en el barrio La Cumbre, antes de suicidarse, un señor que tenía casa por cárcel, se despidió de la familia y se tomó una foto, inclusive, antes de colgarse del techo de la casa con una soga. Le toqué y nada. Entonces, nosotros salimos con mi hijo y le rompimos la ventana del cuarto de él y ya lo había ya colgado. Yo le dije, mamita... Durante todo el fin de semana, José Luis Riaño compartió con su familia. En la noche del domingo se despidió. Entró a su habitación y tomó la fatal decisión sobre las 10 y 30 de la noche, como lo confirma una fotografía que se tomó minutos antes de suicidarse. Él empezó a tocarle duro a él y no le abrió, entonces yo me paré de mi cama y me fui y le toqué y nada. Entonces, nosotros salimos con mi hijo y le rompimos la ventana del cuarto de él y ya lo había ya colgado. Yo le dije, mamita, el muchacho se nos abarcó, fue lo que le dije, el chino se nos mató, mamá. José Luis había publicado en reiteradas ocasiones mensajes, refiriéndose a su estado de ánimo en su cuenta de Facebook. Sin embargo, su familia nunca se dio cuenta. Eso yo lo vine a saber ayer cuando ya él cometió el homicidio. Entonces, yo vine a saber que él ya ha publicado una tabula y eso, pero el resto yo no había sabido más nada. Yo no sabía de eso nada, o si no, yo no lo hubiera dejado solo nunca. Una de las causas que pudieron llevar a José Luis a tomar la decisión estaría relacionada con la pena que estaba pagando por hechos cometidos años atrás. Él estaba pagando una domiciliaria en la casa por una complicidad y un homicidio, pero él no se veía con problemas, ni tenía problemas con nadie. Con nadie, absolutamente yo nunca lo vi, ni nunca me comentó a mi tío, tengo problemas ni nada, porque él era como un hijo para mí. Sus familiares confirmaron que hace unos años Riaño había intentado envenenarse, pero lograron evitarlo. Del hombre se conoció que tenía un hijo de 10 años. El muchacho pagaba prisión domiciliaria, también se vio como todos los presos que no hay programas de resocialización. Muchos de ellos no se capacitan antes de salir de la cárcel para la vida, quieren seguir delinquiendo y no consiguen trabajo fácilmente. Entonces, si no están preparados, van a tener dificultades y así son las cosas. Bueno, seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. El consultorio odontológico familia es el lugar ideal para que usted se mande a arreglar los dientecitos, para que las caries no lo azoten, no le den dolores de muela, no le acaben los dientes. Si usted es una persona mayor, mándese a arreglar la caja de dientes y la prótesis fija. El consultorio odontológico familia, carrera 17, calle 51, al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro. Usted debe llamar a este teléfono, 670-2594-10 de parte de José Velázquez. También, cuando usted necesite un técnico automotriz, un especializado en cajas automáticas, en limpiar inyectores, en hacer la sincronización para que su carro no le falle, en arreglarle la correa de los tiempos para que no pierda fuerza el carro o renovársela, usted puede llamar a este señor, Eliud Alvarado Durán, a este número telefónico, 317-684-4508, y enseguida le dice que de parte José Velázquez, él le da una cita y usted va a la fija, que le arreglen el carro. Si usted quiere quedarse ahí esperando que le arreglen el carro, lo espera, porque él inmediatamente se lo entrega y usted no tiene ningún problema. Eliud Alvarado, 317-684-4508. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Bueno, un canadiense, el mismo canadiense de Bucaramanga pilló a este taxista violando todas las normas del tránsito. Currió en la avenida La Rosita, con carrera 22, o avenida González Valencia, en donde este taxista, sin ninguno, como la mayoría de taxistas, que no tienen cultura vial, porque la gran mayoría de los taxistas son responsables y respetuosos. Este sujeto le importó sin costacionarse, donde sea, y como no hay un policía que lo recrimine, este canadiense se molestó porque quiere que las cosas en la ciudad funcionen bien, porque quiere Bucaramanga. Escuche lo que le dijo. Señor, este no hay sitio que está parado. Este no hay sitio que está parado. Está en la media calle, señor. ¿Vos acá? No, no voy a estar acá. ¿Fondo? Mira. Mira que lo estoy grabando, y ahí le quedó la placa del carro, del taxi, e inmediatamente se la mandamos al director de tránsito y al gerente de la empresa, para que a esos tipos taxistas que violan normas de tránsito, nunca le vuelvan a renovar tarjeta amarilla. Si no tienen, no cuidan su trabajo y no saben hacer bien su trabajo, pues, que lo sancionen. Ya le mandé la tarjeta, inclusive la fotografía, a la empresa de taxis, para que lo sancione y no le vuelva a renovar tarjeta amarilla el dueño de ese carro, pues, que tampoco le vuelva a dar trabajo porque es una persona que le puede meter el carro en problemas. Seguimos. ¿Una pausa pequeña o vamos de una vez? No, una pausa. Y después de la pausa vamos con más información aquí en Impacto. Saludos, motero. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espobo a Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprime a Santander. Cómprale a Espobo a Santander. Rontan los motores en Paraguaná, porque llegan los mejores motoclubes de Venezuela. Viernes 25 y sábado 26 de noviembre, la península les da la bienvenida al tercer invitacional de motos de alta cilindrada, Moteros Unidos, Paraguaná, 2016. 2016. En selecciones de las mejores máquinas del país, competencias, chicas, sexys y mucho rock and roll. Será la mayor movilización de motos del occidente de Venezuela. Tercer invitacional de motos de alta cilindrada, Moteros Unidos, Paraguaná, 2016. Viernes 25 y sábado 26 de noviembre, en el Club Portugues de Punto Fijo. Y no olvides el festival placer exclusivo para moteros, en el Club Náutico Cardón. Un evento que no te puedes perder. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. ¿Papi, te ha renovado el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque, esquina. Cabecera, Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 96, 14, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Valencia será la sede del primer y único Festival Internacional de Motos de Alta Cilindrada. Super Biker Fest. El Fórum de Valencia será el templo de reunión con la adrenalina al 100% y los mejores artistas que absorben público. Sixto Rey. Caramelos de Cianudo. Además, actividades de destreza y la discoteca VIP. 17, 18 y 19 de noviembre se casita. Super Biker Fest. En el terminal, brindamos vigilancia privada, CAI, cámaras de video, guarda equipajes, ascensores, escaleras eléctricas y cómodas salas de espera. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Sea legal, viaje desde el terminal. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira